hola muy buenas chavales hoy os traigo un vídeo tutorial concretamente vamos a tratar el tema de cómo capturar la pantalla de nuestro ordenador las imágenes si estamos pues grabando con un programa o bien jugando vamos a utilizar dos programas primero será AVS video editor que es un editor de vídeo que también tiene muchas otras funciones entre ellos capturar pantalla que vamos a utilizar ahora este programa nos guarda un archivo de la captura y lo podemos subir y si queremos allá a youtube o si queremos editarlo también lo podemos editar aquí vale ahora os voy a explicar un poquito pero sobre todo él solamente el tema de capturar pantalla vamos también a utilizar el fraps el más conocido de todos que es el más fácil de utilizar y también un poquito comentar las pegas que tiene y las ventajas que tiene uno otro programa bueno empezamos con este programa proyecto de crear un nuevo proyecto vale este sería la página de inicio y proyecto vacío le damos aquí proyecto vacío automáticamente se nos abre esta pestañita biblioteca media y bueno aquí damos a capturar pantalla bueno captura pantalla se nos abre esta ventanita y bueno aquí podemos seleccionar por efecto esta área seleccionada por si queremos solamente pues grabar esta ventanita o si lo queremos reducir vale se nos grabaría esta zona solamente esta zona vale capturaríamos o agrandar lo panorámico bueno pero si queréis toda la pantalla no tenéis que mover muchas cosas vale estos cuadritos pantalla completa y automáticamente se os grabará toda la pantalla completa para iniciar captura muy fácil este botoncito que tenemos aquí iniciar captura podemos también hacer una foto instantánea vale o grabar también en otras ventanas bueno dibujo bueno esto por si queréis que hace algún dibujito demás esto es lo menos importante en ajuste aquí por defecto poner donde va a ponerse el vídeo yo puesto por ejemplo en el escritorio aquí tenéis la tecla de acceso directo vale para detener el vídeo aquí los formatos tenemos tres formatos flv este tema aquí y avi sonido porque si queréis por ejemplo grabar por con micrófono tenéis que seleccionar aquí micrófono vale si no no se os grabará las voces si estáis comentando por ejemplo con yo como ahora volumen de entrada bueno esto normal si queréis botón de clic vale cursor de ratón esto es una cosa que no tiene por ejemplo fraps que podemos seleccionar el botón bueno el dibujito del botón de ratón si pulsamos vale el color también y el botón derecho vale instantánea por si queréis cuando se se capture pues nada la foto iría a tal zona vale puede seleccionar estos tres formatos y nada es muy fácil los los vídeos pues creo que el minuto suele rondar los 600 mega próximamente no lo comprime pero como podemos editar cerramos aquí el vídeo que pongamos aparecer aquí y lo arrastramos y lo editamos y le daríamos a crear por ejemplo una vez creado lo evidentemente tenemos que tener aquí alguna cosilla lo creamos y le damos a 100 a youtube vale pero bueno más adelante trataré de comentar un poquito todas estas funciones para crear vídeos y demás y bueno es muy fácil retirar y es el el bicho de éste y nada es facilísimo bueno ahora vamos con fraps bueno ahora toca fraps concretamente estamos ahora mismo utilizando el programa anterior que he puesto el avs video editor 6.3 y bueno pues el fraps es el programa yo creo de los más antiguos para capturar pantalla el más fácil de utilizar pero el inconveniente que tiene es que un minuto por ejemplo grabado ocupa un giga y claro si queréis grabar un gameplay estáis jugando y demás y son media hora se os va fácilmente los los 30 gigas aproximadamente 25 30 y es una brutalidad luego evidentemente tenéis que comprimir esos vídeos porque a youtube no os vais a mandar 30 gigas entonces necesitáis programas externos vale el programa que he puesto antes o cualquier otro programa lo comprime bastante bien y hace archivos más cortitos fraps cada 4 gigas te va a crear un archivo vale si como he comentado antes cada 4 minutos te crea un archivo que son 4 gigas tenemos recomiendo está esta opción que tenemos aquí es ya seleccionada vale estas dos tenemos que seleccionada tenemos aquí en la pestañita fps por si que queréis ver cómo se graba aquí los frames por segundo como ves que a la derecha arriba vale ello por defecto lo tengo quitado para que no aparezca nada también podéis aquí o frames o ping vale aquí donde iría las películas nuestras capturas tenemos una tecla vale de clave que sería la p cuando pulsemos la p yo he puesto la p pero podéis poner cualquiera automáticamente se agrava y le damos otra vez se va para vale como yo recomiendo 30 frames por segundo vale no hace falta ponerlo más si queréis a 60 y esto máxima resolución que es la calidad que la calidad buena ocuera más pero yo recomiendo porque luego vaya tenéis que comprimir el vídeo y aquí se ve estupendamente vale y esta opción si queréis grabar con micrófono tenéis que tener esta opción vale y como he comentado antes anteriormente en el programa es grabado el otro programa con este y este programa lo estoy grabando con el otro vale para que veáis las diferencias y también podemos hacer impresiones de pantalla vale en varios formatos este nos permite un formato más que el otro no lo permitía el TGA y bueno pues esto es todo si os ha gustado like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo